Mañana no habrá paro en el Sarmiento, así lo afirmó el ministro de Transporte. Sin embargo, al mediodía los trabajadores se reunirán en asamblea y no se descarta una medida de fuerza a partir de la medianoche en reclamo de un aumento salarial del 30% y la eliminación del impuesto a las ganancias.